Bienvenidos señores y señores a una nueva entrega de Homeplay con lo mejor de los peloteros latinos y la última hora del mejor béisbol del mundo. El bate de José Abreu ayudará a los astros de Houston en la próxima temporada de la MLB, pues el veterano tendrá la responsabilidad de traer carreras y proteger en el line-up a Jordan Álvarez. Abreu pedía a los medias blancas de Chicago una extensión de 3 años y 50 millones de dólares, algo que no ocurrió y por eso tuvo que explorar en el mercado. Y la apuesta le salió muy bien al firmar con uno de los equipos más competitivos de la MLB, como lo son los astros de Houston. Habían otros equipos muy interesados en el veterano pelotero cubano, como por ejemplo los padres de San Diego, y también se habló de posibles conversaciones entre su agente y los Yankees de Nueva York. Sin embargo, se decidió por Houston y su experiencia ya se puso de manifiesto en la pretemporada, pues el cubano ya conectó su primer cuadrangular con el uniforme de los actuales campeones de las grandes ligas. Cuando a Adam Gungwright le dejó un zinker por todo el medio que Abreu pegó un salvaje bombazo. Por todo el jardín izquierdo, un salvaje patazo que salió a 112.1 millas por hora y recorrió una distancia de 437 pies. Esto apenas comienza. Les dejo el video a continuación. ¿Cuántos gorrones crees que deja a Abreu esta temporada con los astros? Házmelo saber allí abajo en los comentarios. Sin más que agregar, su servidor con Play se despide sin antes pedirle un me gusta, que se suscriban y que activen las notificaciones para que estén al tanto de las mejores jugadas. de los peloteros latinos en las grandes ligas. Nos vemos en la próxima.